Al parecer el poderío de Rafael Antonio Díaz, alias Buche, en Baní, no tiene límites. Como si se tratara de un ser supremo en la provincia de Peravia, no tan solo poseía uno de los puntos de drogas más fuertes y mejor surtido de Baní, sino que ahora luego de, presuntamente, matar al coronel de la policía Daniel Ramos Álvarez en su estación de expendio de sustancias ilícitas, desde la prisión ordena dar un Buche de golpes a sus enemigos y como si no fuera suficiente, supuestamente lo secuestra. A eso, añadiéndole a los que supuestamente le ordena prisión. Dirigiendo, dirigiendo las acciones de la delincuencia común y del narcotráfico, porque cuenta con la unidad operativa en el Ministerio Público. Es decir, que Buche se ha convertido en el protagonista de una narconovela que los dominicanos podrían llamar el señor de los cielos van y lejos. Lo metió en el baño de la celda y llamó a su esposa, a la señora Juana Ramona Inoa, para exigirle un rescate de 135 mil pesos, o de lo contrario, lo mataba apuñalada. Según esta denuncia hecha por el senador de Peravia, Wilton Guerrero, el señor Buche aún controla e intimida detrás de las rejas. Yo le di un par de fuetazos, eso es ella, eso es lo que tiene. Pese a las constantes denuncias en su contra, el deportado joven Vanilejo, con pocas oportunidades de inserción laboral en el territorio dominicano, niega su culpabilidad en el crimen y asegura que lo que se dice de él es tan solo un Buche de mentiras. Es inocente de todo lo que está pasando, de todo lo que está pasando, es una injusticia. A Buche, sus familiares lo defienden como un angelito del narcotráfico. Él no ha hecho nada de eso, no estaba ni ahí. Wilton Guerrero le ha caído encima a ese muchacho, porque no haya que de qué se va a agarrar. El que trajo la verdadera delincuencia a esta provincia se llama Wilton Guerrero. Que Buche, que Buche, que lo suelten más a ese muchacho, que sea la autoridad y la justicia que lo condena, no el senador. Por la muerte del coronel Ramos Álvarez, a Buche y con partes le fue impuesta como medida de coerción un año y de prisión preventiva. ¿Qué otras hazañas criminales tendrá Buche en carpeta burlando a las autoridades? Esperemos el próximo capítulo del Señor de los Cielos Vanilejos. Para Proceso, Lenzi Alcántara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!